Le he dado el título a este mensaje de esta tarde, la necesidad número uno para la iglesia el día de hoy. Tengo dos pasajes que quisiera utilizar para nuestros pensamientos. El primero es de Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Y el segundo versículo es de Hechos 1, 4 al 8, y dice así. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaure nuestro reino? Y él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, Y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu descienda sobre ustedes, Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y en todos los lugares más lejanos de la tierra. Y yo escogí estos dos pasajes, específicamente, porque se contradicen ambos de una manera. Uno de ellos dice, vayan a todo el mundo. Y el otro dice, por favor, esperen, no se vayan. Esperen en Jerusalén, esperen entonces el Espíritu Santo de que me han escuchado hablar. Así que, ¿qué está involucrado en desarrollar un plan estratégico global para que podamos, algo que podamos desarrollar para la familia global? Para el 2010, después de una reunión mundial que ocurrió en Atlanta, Georgia, el presidente de la Iglesia Adventista, el pastor Wilson, inmediatamente lanzó un plan mundial de revivimiento y reforma. Y cuando él trajo esta iniciativa, él invitó a diferentes pensadores para que vinieran a la mesa a hablar de esto. Y me recuerdo que sus palabras, que él nos dijo que él quería que hubiera reforma en todos los aspectos de la Iglesia, en todo el globo terráqueo. Y me recuerdo, entonces, cuatro cosas específicas que nosotros necesitamos reforma. Primeramente necesitamos una estrategia global. Y la segunda cosa es que pusimos un presupuesto grande para hacer este revivimiento y reforma. Teníamos materiales y tenemos tarjetas y tenemos pósters y tenemos diferentes cosas. Y lo otro es que también que teníamos bastante personal envuelto de diferentes lugares, porque necesitamos desarrollar una estrategia global. Porque cuando tenemos una estrategia global que involucra a todas estas personas, involucra a muchas personas, mucho material de diferentes lenguajes. Y ustedes pueden notar que cuando Jesús iba a subir al cielo, él no llamó a sus discípulos para una reunión estratégica, sino que les dijo que esperen en Jerusalén. Él no les dice su plan estratégico global para hacer discípulos a todo el mundo. Él no habla acerca del presupuesto. Él ni siquiera les da unos centavos. Solo les dice, vayan a esta misión global. Vayan, hagan lo que tienen que hacer, pero esperen por el Espíritu Santo, pero no hay dinero. Y tampoco Jesús no deja un libro, no deja un plan. Si no les dice, esperen por el regalo que mi Padre les ha prometido. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder. Y mientras Él está diciendo esto, Él es alzado y es ascendido al cielo. Y Jesús desaparece. Los discípulos permanecen con este programa global, sin materiales, sin dinero, sin personal global, sin un plan estratégico, nada de esto. Así que, ¿cómo era que el Cristo local esperaría que sus discípulos desarrollaran un plan global sin presupuesto, sin dinero, sin tener materiales, sin personal? Un plan global que no tenía nada concreto puesto. La respuesta es encontrada en el título de nuestro mensaje. La necesidad primera, la necesidad número uno de nuestra iglesia, ese es el poder del Espíritu Santo en nuestras iglesias. Así que, nosotros vemos que Jesús les dijo, esperen por el regalo que mis padres les ha prometido, el poder del Espíritu Santo. En versículo 8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Así que, entonces, ¿cómo es que ese poder pudo entonces trabajar para que este mensaje fuera completamente global, para que todo el Evangelio tuviera todo el material, para que tuviera todo lo personal necesario para hacer que el mensaje se expandiera por todo el lugar? Así que, el capítulo 2 nos dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Quiero que se recuerden de algo. Es que Jesús no balanceó el presupuesto, pero les dijo, cuando venga el Espíritu Santo, van a recibir poder. ¿Cuáles son algunas de las cosas que sucedieron después que vino el Espíritu Santo? Vemos Hechos 2. Podemos empezar en el versículo 44. Y la Escritura nos dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Notemos lo que sucede. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre las personas de Dios, esto fue lo que pasó. Transformó a los hijos de Dios. El Espíritu Santo les dio un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo les dio un comienzo espiritual. Completamente transformó a estas personas como ciudadanos del reino celestial. Cuando ellos entonces se hicieron ciudadanos del cielo, ellos tenían una pertenencia. Ellos se convirtieron en agentes de Dios. Se convirtieron en extranjeros en esta tierra porque ahora tienen una ciudadanía en el cielo. ¿Qué es lo que sucede cuando esto sucede? Lo que sucede es que cuando el Espíritu Santo ha transformado mi corazón y cuando me ha transformado y me ha hecho como un hijo del reino del cielo, y aunque yo esté en la tierra, mis intereses son aquellos del cielo. Todos mis pensamientos, todo mi enfoque, todas estas cosas, es lo que se pone, el enfoque es del cielo. Hechos 4.32 Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y no había nadie que tuviera necesidad de algo porque las personas vendían y traían entonces las ofrendas a los apóstoles. Y repartían entonces estas cosas, este dinero con aquellas personas que necesitaban. Y podemos ver entonces cuatro cosas cuando hay un hijo de Dios que está controlado por el Espíritu Santo. Cuando primeramente tenemos que este, el tiempo que usted como individuo, que usted gasta en otras cosas, ahora usted va a gastar su tiempo en cosas de realidad eternas. Su tiempo es entregado a Dios. Dice a Dios, Dios, ¿qué hago yo con el regalo de tiempo? De acuerdo a lo que nosotros hemos leído, las cosas materiales ya no importan tanto. No es de ellos para su uso, sino que aquí están mis riquezas que tú me has dado. Por favor, dime cómo quieres que utilices. Por favor, esperemos. Y mis talentos. Pero Dios ha puesto a mujeres y hombres en esta tierra y cuando el Espíritu Santo viene y llena a estas personas, el Espíritu Santo ahora tiene los talentos a su disposición de esas personas para la disposición del reino de Dios. porque los intereses de esa persona han cambiado de intereses terrenales a intereses celestiales. Sus mentes están saturadas por realidades del reino, sus talentos, su inteligencia, sus riquezas, todo es entregado a Dios porque son ciudadanos del reino celestial. Ellos ahora están en el mundo, pero no son del mundo. Existen en el mundo por una realidad, pero sus mentes son transformadas, entonces son transformadas completamente porque somos hijos de Dios. Cuando un Espíritu Santo llena una persona, entonces el Espíritu Santo va entonces a tomar todo lo que es esta persona, todo el ser. La Biblia dice, ustedes no les pertenecen a ustedes mismos, son templos del Espíritu Santo. Entonces todo su ser es entregado a Dios cuando el Espíritu Santo desciende. Cuando el Espíritu Santo reina en nuestro corazón, entonces todo nuestro ser es entregado, lo entregamos a Dios. Mi tiempo, mis riquezas, mis talentos, todo es entregado a Dios. Esto es lo que nos dice en versículo 42. Nadie decía que estas posesiones eran de sí mismos, sino que compartían todo. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gangroso y neurasal. ¿Por qué alguien no va a vender lo que tiene y va a entregarlo y va a entregarlo y por qué haría una persona esto? ¿Por qué lo vendería a sus riquezas y lo traería a Dios? Porque es una vida llena del Espíritu Santo. Esto es lo que debe estar en el centro de la mayordomía. Mayordomía es acerca de entregarnos completamente por el poder del Espíritu Santo a Dios. Así que una persona en estos momentos es un hijo de Dios viviendo en este mundo pero su mente pero su corazón está en el cielo. Y eso es lo que vemos que está pasando para Lidia en Hechos 16. Lidia era una mujer de negocios que vendía sus diferentes ropas pero cuando fue poseída por el Espíritu Santo empezó a invitar a Lucas y le dijo que quédate en mi casa si crees que yo soy un creyente una creyente. Cuando el Espíritu Santo toma nuestras vidas ya no nos importa la vida que teníamos antes no importa la casa sino que entregamos todo a Dios. Lidia tenía talentos podía hacer ropas podía hacer las telas púrpuras y podía hacer diferentes y simplemente cuando la gente tenía necesidad ella los vendía ella se las daba perdón. Cuando ella simplemente entregó todos sus talentos a Dios. Eso es lo que encontramos con el apóstol Pablo que Hechos 9 cuando él había creído y en Hechos 21 que le dijeron que no fueras a Jerusalén ¿Por qué me están tontamando? Dijo Pablo estoy listo para morir en Jerusalén si así es que es lo que tengo que hacer. para un siervo de Dios controlado por el Espíritu que significa que entregamos todo nuestro ser a Dios. Estamos listos para entregar todo a Dios. Es lo que vemos cuando vemos a Barnabás en Hechos 4 36 por ejemplo había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé que quiere decir hijo del ánimo él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo desde ahí la Chipre vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Esto es lo que es mayordomía mayordomía simplemente significa una vida completamente entregada entregada al Espíritu Santo. Usted cuenta la historia de un hombre rico que tenía tanto dinero pero tenía solamente un hijo. Después que vivieron sus vidas habían llegado a una edad avanzada empezaron a pensar en alguna pregunta que llega a todas las personas de cierta edad y llamó a su siervo y le preguntó y le dijo al siervo estoy a punto de morir he decidido de que todo lo que yo tenga se lo estoy entregando a mi único hijo pero dijo el hombre rico has sido un siervo tan leal a mí que quisiera dejar de cualquier cosa que tú me pidas así que es lo que quiero que tú pienses y me digas estoy dejándole todo lo que tengo a mi hijo excepto lo que tú me pidas todo lo demás va a ser de mi hijo y lo único que no será de él es lo que tú pidas dime qué es lo que tú quieres que te deje el siervo pensó muy bien y después regresó y le dijo tengo una respuesta a su pregunto estoy listo para decirle qué es lo que quiero que me deje y el maestro le dijo todo se lo he dado a mi hijo excepto lo que tú me pidas así que qué es lo que me pides el siervo le respondió y dijo dame tu hijo dame a tu hijo es de lo único que yo pido el siervo sabía que si él tenía al hijo de ese señor rico así que si él tenía el hijo automáticamente tenía todo lo demás la necesidad número uno de la iglesia hoy no es necesidad de dinero no es talentos no es por personas experimentadas y estas cosas son necesarias y son buenas pero la necesidad más grande de la iglesia es la necesidad por el espíritu santo porque este regalo cuando lo recibe la iglesia de dios inmediatamente transformará a aquellos que son llenos del espíritu santo para gente del cielo y van a entregar sus posesiones entregar sus talentos entregarán sus posesiones materiales entregarán sus tiempos a dios y será entregarán todo su ser a dios y cuando son controladas por el espíritu la iglesia suplirá todas sus necesidades mientras piensen acerca de mayordomía piensen como una vida entregada al poder del espíritu santo y el control absoluto del espíritu santo en nuestra vida el espíritu del espíritu del espíritu del espíritu ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!